Música Nosotros teníamos cuatro años como grupo viniendo y los gatos ya estaban, la gente los viene a tirar, hay muchas camadas de repente nos hablan de que ya dejaron una camada tirada Hace unos tres o cuatro meses teníamos una colonia que aproximadamente 250 gatos y ahorita nos venimos dando cuenta que de unos dos o tres meses para acá han ido, pues no sabemos qué les pasó, pero han ido desapareciendo de dos en tres aunque esta última semana, las dos últimas semanas ya fueron como 10 o 15 diarios y eso ya nos hizo sospechar que algo raro estaba pasando de hecho nosotros los conocemos a todos y le hemos puesto nombre o apodo, como le quieran ustedes decir pero lo conocemos, que la güera, que el patas cortas, que el gruñón, que el panterita y pues así los hemos conocido de repente empezamos a ver que nos faltaba la vaca, que nos faltaban patas cortas y así nos fuimos hasta que nos dimos cuenta que no eran uno ni tres sino que eran ya una cantidad significativa no sabemos qué les pasó, ni quién es el que hizo esta atrocidad pero sí estamos muy enojadas, muy dolidas, muy sentidas porque todos los gatitos dependen de nosotros única y exclusivamente